que al final es el número el número de respuestas que reciben a los correos entre el número de envío o el número de apertura yo ya sabes que puedes medir en función de apertura en función de envío entonces si yo mando un email lo hacemos sobre envío a mil personas me responden 45 pues tengo un 4,5 por ciento de tasa de respuesta de todas formas esta métrica si la queréis medir fina es más fácil medirla en un plazo temporal es decir imaginemos tú decir vale este mes voy a etiquetar en mi buzón de entrada un buzón de correo del que usa el que sea voy a etiquetar todas las respuestas a mi email vale después sabe que alguien me responde a un correo que yo he enviado masivo voy a marcarlo como respuesta vale entonces lo hacemos desde el 1 de julio hasta el 30 y 31 31 de julio y termina el mes y tenemos yo que se hemos hecho hemos enviado 10 correos a mil personas pues tenemos 10 mil envíos así todo muy rando pero bueno tenemos 10 mil envíos nos ha respondido 100 nos han respondido tenemos 100 respuestas 100 respuestas sobre 10 mil envíos pues tenemos un 1 por ciento de tasa de respuesta se entiende no es decir que que es mejor hacerlo sobre un global que hacerlo uno a uno luego evidentemente si lo haces uno a uno que tienes la ventaja de saber qué correo a generar más respuesta entonces puedes medir si vale cuáles son los correos que han generado más respuestas de todos los que hemos visto muchas veces eso se mide porque sale el asunto se ve el asunto en las respuestas siempre como re dos puntos y el asunto que sea entonces más o menos se puede medir así puedes entrar en profundidad y medirlo uno a uno pero el problema muchas veces que a un correo de hoy te pueden responder dentro de cuatro o cinco días porque alguien lo abre dentro de cuatro o cinco días es mejor medirlo en un plazo temporal de un mes entonces tú durante un mes vas apuntando todas las respuestas en un dashboard donde tú quieras y después mides esa tasa de respuesta si no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion dale a la campanita dale a suscribirte y nos vemos dentro